Hola, ¿cómo están? Soy Jason y bienvenidos al mundo de las plantas. Bueno, he estado ausente, el fin de semana pasado no pude grabar, pero bueno, lo importante es que ya estoy acá otra vez. Bueno, en el video anterior les había hecho un video sobre que no hay sustrato ideal para todo tipo de plantas. Entonces en este video les traigo cómo hacer el sustrato adecuado para el ciclamen o violeta de los alpes. Bueno, un poquitico de la planta, pues es una planta que no es muy exigente en sustratos, pero eso no quiere decir que como no es exigente en sustratos, pues la pongamos en cualquier tipo de sustrato. Entonces, ahí ella puede aceptar varias variaciones en el sustrato y pues la verdad es que se da muy bien. Aunque, pues aparte del sustrato, ella es de un clima, pues digamos frío y que requiere, bueno, aparte de que esté en ese clima frío, recordemos que pues donde yo estoy el clima es frío, pero ella trata de hacer calorcita, entonces tenerlo en un lugar que no le dé sol directo, que sea un lugar muy iluminado, que tenga pues bastante, que sea bastante fresco y que no le vaya a dar sol directo porque esto acaba matando nuestra planta. Ella requiere también un grado de humedad bastante, eso no quiere decir que la planta esté encharcada, porque hay gente que, ah, requiere mucho humedad ahí, pone un platoncito con agua, la pone ahí y pues esto lo que hace es que la planta pues está encharcada. Entonces, una cosa es humedad, otra cosa es encharcamiento para nuestras plantas. Entonces, bueno, les voy a, ¿qué empleo yo para esta planta y en qué cantidades las podemos utilizar? El sustrato, bueno, o el que es más óptimo, no voy a decir ideal porque pues algo otras personas emplearán, no sé, otro tipo de sustrato que de pronto yo no haya contemplado y que les haya funcionado muy bien, pero un sustrato óptimo o el que yo he averiguado que es el más óptimo es la turba, no turba rubia, sino turba, pues, bueno, yo conozco dos tipos de rubia, la turba rubia, perdón, dos tipos de turba, la turba rubia y la turba, es que llamamos comúnmente o que yo llamo turba negra. Yo empleo turba negra, entonces yo empleo el 50% de esa turba que la tengo por acá, se me perdió la palita, aquí está. Empleo el 50% de esta turba y 50% de arena de río. Muy recomendable para los que utilicemos arena o para las personas que utilicen arena que sea arena de río. Yo recomiendo mucho la arena de río. 50, bueno, sería el 50% de turba y 50% de arena, el sustrato que, pues, he estado averiguando y que es como el más óptimo para este tipo de plantas. Pero, también podemos emplear 50% de turba y 50% de nuestro sustrato para suculentas, que es el que yo más he utilizado en estas plantas y me ha dado excelentes resultados. Si de pronto, pues, de pronto ustedes no tienen o no pueden conseguir la turba, pueden emplear la tierra de hoja o lo que yo llamo hojarasca, en estado de descomposición. Podemos emplear de esa 50%, 50% de esa hojarasca y el otro 50% en arena o en nuestro sustrato para nuestras suculentas. Ellas, digamos, bueno, otras que yo he visto, que ellas vienen en las partes donde las cultivan, en estas empresas productoras de plantas, y miren, viene en cascarilla de arroz, trae fibra de coco, bueno, más gruesita, y trae tierra, bueno, aquí se le puede ver arena, y no sé qué tierra estén empleando, bueno, ahí se le puede ver tierra, cascarilla de arroz, fibra de coco y arena. Y, pues, mira, está, eso que cuando la compré no tenía sino que una flor. Y vean, ya hace 15 días y mira moca está. Entonces, podemos emplear, en otro, bueno, dado caso, también pueden emplear, pues, como pueden ver, la cascarilla de arroz, yo recomiendo la cascarilla de arroz quemada. Podemos utilizar alguno de estos otros, estas otras composiciones que les he dicho, y de pronto, digamos, a la tierra de hoja, sacarle un porcentaje, y ese porcentaje agregárselo de cascarilla de arroz. Entonces, como les digo, eso nos va muy bien con esta planta. Les quiero mostrar esta. Esta es muy pequeña. ¿Por qué digo que tampoco hay que ponerlas, pues, en cualquier sustrato? Esta, cuando me la regalaron, estaba muy bonita. No estaba al 100, pero sí estaba muy bonita. Entonces, pues, yo, una materita pequeñita, y yo lo que hice fue coger tierra de jardín, tierra negra, la puse ahí, y la puse en un sitio, en la casa, y, pues, la planta empezó a decaer, a decaer, a decaer, y solo lo que hacía era sobrevivir, la tenía hace como unos dos años, y lo que hacía era sobrevivir. La planta lo que hacía era que tres hojitas, se le caía una, echaba así una, y así, y no florecía. Un día intentó florecer, dos florecitas, no alcanzaron a abrir, y las flores se le cayeron. Pero, ¿por qué? No tenía el conocimiento de coro sobre esta planta. Estaba en unas condiciones, pues, no adecuadas de sustrato, y, pues, humedad yo, cada vez que se le secaba, le echaba ahí, pues, la idea es que esté humedad. Entonces, lo que hice fue sacarla, la saqué de ese, de, le quité todo ese sustrato, le dejé la, que le quedara solo la raíz, y la puse en turba con arena. Y cuando le empezaron, y bueno, le dejé tenía tres hojitas, se las dejé, y cuando ya empezaron a brotar estas, se las quité. Y, mire, pues, la verdad es que trae bastantes hojitas, y, pues, toca esperar a que siga evolucionando, pero la verdad, pues, está muy bien. Y, pues, la tengo en un sitio bastante húmedo. Húmedo y a la vez fresco, y no me la da sol directo. Entonces, esas son, bueno, las recomendaciones o los sustratos que podemos emplear con el ciclamen. Y, de pronto, si ustedes han empleado otro tipo de sustratos y que les haya funcionado, funcionado bastante bien, entonces, por favor, hacérmelo saber, déjamelo en los comentarios, y, pues, ya no sé, de pronto más adelante haga un video sobre, sobre, de pronto, aquellos sustratos que, de pronto, pues, no tengo el conocimiento y que, de pronto, a ustedes también les ha funcionado muy bien. Recordemos que, pues, no a todos nos funcionan los sustratos que dan en algunos videos, o que damos en algunos videos, pues, no a todos nos va a funcionar porque no tenemos, de pronto, las mismas condiciones de temperatura y clima, entonces, pueden haber algunas variaciones. Entonces, pues, o cualquier duda, inquietud que tengan, por favor, en los comentarios, hacérmelo saber, para así poderles llegar con más videos y más información para sus hogares. Si les ha gustado el video, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, para que cada vez que haga un video, les llegue la notificación del video. Y no les olvide darle me gusta para más videos sobre todo lo que tenga que ver con el maravilloso mundo de las plantas. Chao, chao.